En aquellos años ganar un Grammy americano, el estadounidense, pues era un reto y ustedes ganaron un Grammy gringo. ¿Cómo fue esa experiencia? Es que de verdad la gente no lo entienda, pero era muy, muy difícil antes ganar ese Grammy. Claro, claro, claro. Mira, yo tengo un punto bastante personal, si se puede decir así. Por favor, no creo que se malentienda eso, pero voy a hablar por mí, porque no podría hablar por mis compañeros, que es lo que sienten ellos al ganar un premio. Yo creo que es algo muy personal. Fíjate que para mí los premios son un poco la consecuencia del trabajo que tú has hecho, indudablemente. Sería muy injusto para mí el decir que me ganó un premio sin realmente merecerlo. Creo que partiría por ahí un poco mi concepto de lo que pienso hacer con un premio. Y referente a los Grammy, efectivamente, nosotros hemos ganado tres Grammys como banda. Ganamos un Grammy americano y dos Grammys latinos. Y la verdad que me gustan muchísimo, fíjate, sobre todo porque tienen un muy buen peso y cuando la puerta se me cierra aquí con el viento, lo pongo abajo y está increíble, hermano. No sabes, me encanta. Créeme que lo uso para eso también. Y sí, quiero mucho mi Grammy, porque claro, eso es la consecuencia un poco y el trabajo de lo que tú has hecho. Es como el Oscar de los actores, el Grammy es para la música. Pero hemos ganado premios Billboard, ganamos todos los premios MTV, ¿te acuerdas de esa lengua que había? Ahí la tienes, sí, ¿no? Allá tengo una, efectivamente. Y ganamos algunas más, pero fíjate, no sé dónde están. Gaviotas también. Hemos ganado varios premios, gracias a Dios, los premios Garrel. Hemos ganado los premios Goya en España. Hemos ganado muy bonitos premios, la verdad. Y sí, siempre se agradece. Pero, como pueden ver, en este estudio no hay ningún disco de oro pegado acá, no hay ninguna de esas cosas. No soy mucho de pegar. Fíjate que en la academia sí tengo una sala de memorabilia. Ahí pueden entrar a Stacato Music, que estamos en Instagram o en Facebook, para que vean un poco las fotos. Y ahí tengo una sala de memorabilia de los discos que hemos vendido. Y tengo un kit que ha estado conmigo y con la ley muchísimos años, que se mandó más de 200 conciertos, un super kit Yamaha que tengo. Y lo tengo ahí porque ya no puede salir. Pobrecito, nuevamente. Pero ya es parte también de esa memorabilia. Ya lo jubilaste, ¿no? Sí, ya jubilé ese kit, pero un kit súper bonito. Lo tengo allá en la academia armado. Entonces, eso básicamente. Como te digo, los premios considero que son nada más que eso. Y creo que realmente, o tal vez lo mío un poquito más old school, como que me gusta prepararme muchísimo para cuando vengan los buenos tiempos de mostrarla. Realmente, quién eres sobre el escenario.